bueno quiero saludar a la gente que está ahí en facebook en el canal y quiero saludar también a la gente que está en youtube en randy island oficial hay cuando usted entre randy island oficial ponche la campanita suscríbase y siempre que tengo en vivo le van a enviar una notificación por favor bueno tengo ahí estamos en un campamento hace un frío tremendo hermano randy donde usted está aquí pastor que ya vamos a hablar rapidito con su nombre pastor pastor carrido carrido y cuéntame un poco de campamento rapidito si este hacemos al año cinco campamentos ok hacemos de damas y caballeros a niños líderes y son campamentos donde vemos la gloria de dios manifestada es oran ayunan guajo que bueno hay enamoramos si todo el día en conferencias si ya en la noche el culto de poderes que bueno entonces hoy tiene un grupo más o menos medir de más de 100 caballeros así si un grupo grande a qué distancia este este lugar de la ciudad mira qué hermoso hermano con calma vez subiendo vaya a ver a todas esas aves volando con calma yo creo que esos son buitres no pueden ver si bastante lo hace que un poco a ver si grabamos y terminó si es una gran montaña si es una montaña y no sé si también lo puede caminar un poquito para casa y pastor con calma si mi hermano son como buitres a ver si la gente lo pueden ver ahí en él mientras mientras hablamos un montón de buitres entonces este es un lugar de retiro ahí con calma ven teniendo lo poco a poco y queremos dar gracias a dios porque estamos aquí y llevamos nosotros años buscando el rostro de dios en el caminar encontramos otros gladiadores otros guerreros y otros discípulos y otro hombre de dios que también son parte del cuerpo de cristo y en una conexión de oración dios nos lleva misteriosamente hacía cuánto tiempo que había escuchado hablar del hermano randy también así pues es algo para mí pues hoy es como un regalo del señor porque cuando yo comencé las cosas de dios hace 22 años si mano randy a su ministerio pues estaba en gran apogeo gloria a dios y yo decía cuando iré a estar en un servicio donde predica el hermano randy para ver la gloria de dios yo vi vídeos donde guay le contaba un vídeo donde llovió aceite y si salió corriendo y muchos vídeos más de liberación que impactaron mi vida hace 22 años guau y hoy estamos conociéndolo personalmente mano randy y es la verdad que la gloria es para el señor pero estoy alegre y contento en tenerle aquí con nosotros por eso es que uno tiene que ser humilde porque el pastor que no veía en vídeo hoy no ve en persona y en nuestro pastor es que está al frente de este campamento y está al frente del ministerio usted nunca sabe quién se está gozando al lado suyo y quién será el próximo ese vídeo que él dice que llovió aceite fue en quebrada de camuy una campaña inolvidable donde predicamos dos mensajes muy que fueron de mucho impacto para aquella área me recuerdo que en una empecé a predicar y dios me dijo hay gente aquí que son incrédulas y como no creen voy a dar una señal y el señor me dijo empezó a llover de lluvia ven hacia acá y la lluvia venía y caía en el parque luego volvimos a orar y dijimos lluvia vete hacia atrás y la lluvia se fue luego dijimos lluvia vas a venir pero te va a mover solamente a la derecha y se movió al otro día para terminar que hace un poco de frío estamos gozando llegó un evangelista le dicen salvador garcía y allí estaba salvador garcía y en esos tiempos también se estaba levantando caminaba con nosotros un joven que había se había reconciliado con dios y estaba metido con dios david valle estaba gabito también en esa área santiagueto torres junio la vi un avivamiento para esa área y me acuerdo david estaba ahí y un otro joven de carolina un grupo que nos acompañó de diferentes lugares íbamos a una montaña oral también allí la montaña en camuy pero me recuerdo que salvador garcía no se sentía bien y me dijo ese día ron y me decía ron y no me siento bien estaba morando en la guagua yo le dije salvador dios va a ser algo esta noche confía de momento empecé a hablar el lenguaje me empezó a hacer el humo por el cuerpo pero qué gloria pero alaba lo que él vive humo por el cuerpo y el humo empezó a bajar y salvador me dice ron y mira 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 y cuando yo miro salvador está llorando aceite literal y le está saliendo aceite por las uñas estaba saliendo aceite por los dedos le estaba saliendo aceite por el cuerpo aceite por el pelo y salimos a la tarima cuando salimos a la tarima se metió dios y salvador garcía empezamos a lavar a dios y ahí empezó las en la lluvia mezclada con aceite se formó un corre y corre todos lo tiramos de la tarima literalmente cada cual por su lado como decimos particular sálvese el que pueda correr que se metió dios algunos rebajaron de peso algunos recibieron milagros y creemos que esa historia de ayer se refleje hoy hoy el mismo dios de poder no ha cambiado y aquí estamos en un campamento de caballeros hacia adelante pueblo señala para acá ya estamos casi listo que me van a entregar y yo hablando aquí oiga sígueme sígueme oiga venga pastor me van a entregar el micrófono y yo de hablador aquí así que si escuchó testimonio de poder alabia dios bueno que gloria te gozaste anoche te gozaste anoche bajo el fuego se metió dios bueno pues gracias mi hermano peralta dios te cuide vamos para adentro